Desmond Tutu quiere poner fin a los excesos de la clase dirigente en Sudáfrica. El mismo día que recibía el premio Templeton, el ex arzobispo y premio Nobel de la Paz ha pedido al gobierno que deje de utilizar sus coches de lujo como símbolo de solidaridad con los más pobres.